¿Qué se llama, Clarita? Se llama Cordillera y nos introduce en la charla que vamos a tener a continuación. Efectivamente, porque está con nosotros Miguel Lito Sánchez, guía de montaña. Tiene 67 años y ya subió 76 veces en la Concagua. Lito, querido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Como viste, Capicúa. 67, 77. 67 y 73, ¿verdad? Espejo el número. Hay que jugar a la quiniela. Hay que, los que sean numerólogos, que lo juegan a la quiniela. Bueno, 76 veces subiste a la Concagua. ¿Cuántas por placer y cuántas por trabajo? Yo creo que la primera década fui siempre con amigos por placer y por descubrir los distintos itinerarios de la Concagua. Porque no solamente he subido por la ruta tradicional, que es la normal, la norte, sino que he hecho cuatro rutas extras. Entre ellas incluida la pared sur de la Concagua, que es la más compleja. En el año 86, con compañeros de Mendoza, fuimos y subimos la pared sur. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a Plaza Francia a hacer un trekking hasta la pared sur. Es muy clásico y muy bonito. Es una pared de cerca de 3.000 metros. Y fuimos los primeros mendocinos que pudimos hacer esa pared tan difícil. Y por el glaciar de los polacos he ido en varias ocasiones también con amigos o guiando. Después comenzó la época de que empezaba a venir más turismo y había más demanda de guías de locales. Entonces comenzó la época de trabajar en la Concagua. Claro. Porque tenemos el privilegio de que es la montaña más alta de América y que viene mucho turismo. Y ese turismo es muy importante para la provincia en todos los sentidos, para mucha gente. Ahora, nos contaba recién el corte. Cambió mucho, ¿no? Vos empezaste a hacer el cumbre de Nelo en la década de él. En 83. En 83. De ahí ahora hay todo un sistema en torno al... Muy preparado para el turista. Claro. Muy preparado para el turista también. Claro. Que es antes era más aventurero. Exactamente. Se ha comercializado muchísimo. Las empresas ofrecen ahora con esto de las redes a todo el mundo la Concagua como una posibilidad para cualquier persona. Entonces eso tiene un doble riesgo porque hay gente que se ilusiona inmediatamente y paga y viene a subir a la Concagua. Y es una montaña difícil, exigente, muy exigente. Entonces, pero claro, las empresas venden todo el servicio, desde el aeropuerto hasta la cumbre y al aeropuerto nuevo. Todo, no tienen que hacer nada. Servicio médico, rescatistas, helicópteros, mulas para llevar la carga, guías, porteadores, cocineros, todo. Todo, todo, incluso. Y esas personas, ese turista que viene de no sé dónde, ¿certifica de alguna manera que está preparado para hacerlo? No solo digo el acto físico, sino que tuvo como un entrenamiento, una adaptación. Lo ideal es que toda persona que venga a la Concagua o montañas similares, tan grandes, debe tener una preparación óptima. Pero lo que pasa es que muchos esconden hasta alguna dolencia o enfermedad que tienen con tal de subir. Claro, con tal de subir. Pero en las empresas tienen que llenar fichas ellos donde deben exponer si tienen alguna dolencia, si hay alguna enfermedad, si está medicado. De todas maneras, hay controles médicos permanentes en toda la montaña. Vito, ¿y qué se ve cuando llegas ahí arriba? Esa es la ciudad de Mendoza, ¿quién? No, 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 no se alcanza a ver ninguna... Pura montaña. No, ninguna ciudad se ve. En la noche sí se alcanzan a ver las luces del lado de Chile, porque la ladera, la tradicional, la cumbre tradicional, digamos, la ruta normal, está dada hacia Chile. Y sí se alcanza a ver en las noches, a partir de 5.000 metros, ya algunos pueblitos, las luces de algunos pueblitos. Pero, y para el lado de San Juan también, hasta para la zona de Barrial, Leoncito, esa zona. Pero para Mendoza no. Pero, bueno, el escenario, así como la foto se ve, se alcanza a ver el mercedario allá al fondo, el más grande, el mercedario, la mesa, la ramada, toda la cordillera ansilta. Y entonces, bueno, hay un paisaje... ¿Algo de eso se puede hacer también o no? ¿Cómo? ¿Algo de eso se puede hacer, de eso que mencionaste? Sí, sí, nuestra cordillera es tan enorme que ofrece múltiples posibilidades para ir a escalar y todo tipo de terreno, en roca, hielo, nieve, altura, senderismo, es tan enorme. Y tenemos el privilegio de que aún hay zonas muy poco exploradas, no como, por ejemplo, en los Alpes, en Europa, que ya está todo tan hecho y todo tan lleno de gente. Y acá uno puede andar por algunos valles muy inhóspitos durante días y no encontrar a nadie, salvo los animalitos autóctonos. Lito, ¿cuánto tiene que ver la mente? Porque uno puede tener las condiciones físicas, haberse entrenado, pero estar en esa situación, decías que es una montaña difícil, que exige mucho. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar la mente? Porque me imagino que muchas personas que vienen quizás sin experiencia y se encuentran con esa montaña tan imponente y te debe dar un poco de miedo en algún momento. Sí, es importantísimo lo que decís, lo de la mente. Yo pienso que la primera cosa que debe intentar una persona, al intentar ir a una montaña así, tiene que tener la motivación y sentirlo. Sin la motivación no es posible. Y estar preparado desde lo mental, salir de la zona de confort y entrar a una zona inhóspita, como es la naturaleza. Acostumbrarse a la adaptación que tiene que tener. Desde la aclimatación, que es muy importante la aclimatación, ir subiendo gradualmente para que el organismo se vaya adaptando a esas altitudes. Y después, estar libre, libre de problemas, de olvidarse del llano. Estar concentrado, conectado con la naturaleza. ¿Alguna vez corriste peligro vos o alguna de las personas que te tocaba guiar? Sí, en diversas ocasiones, no solo, sino en salidas con amigos. Por ejemplo, mismo cuando fuimos a la pared sur, que corrimos muchos riesgos, sabíamos que hay muchos riesgos ahí de avalanchas, de caída de piedras, que hay que escalar en roca, en nieve y hielo. Ahí, en Himalaya también, porque he estado varias veces en Himalaya. ¿Te encontraste así con alguna situación que pidió como un poco de miedo? Sí, avalanchas sobre todo, avalanchas, sobre todo caídas en grietas, ese tipo de cosas, pero afortunadamente todo bien. Acá está. Vinto, y sos uno de los argentinos, el primer argentino a hacer cumbre en los 8000 metros de la cordillera del Himalaya. Sí, he tenido la oportunidad de viajar bastante, y no por trabajo, por placer, siempre en búsqueda de montañas, a todos los lugares que voy de montañas, a Perú, Bolivia, a todos lados. Y he estado tres veces en Nepal y dos veces en Pakistán, y siempre con la intención de subir algunas de las grandes montañas. En 1990 fui a una montaña que se llama Daulajiri, que es la séptima montaña dentro de los 14 o 8000 que existen en el Himalaya. Hay 14 montañas de más de 8000, que son muy buscadas también. Y fui a una de ellas, que es el Daulajiri. Previo a ese viaje, cuatro expediciones argentinas habían intentado esa montaña. Sin éxito. Sin éxito. En el 54 con el 30 Ibañez, en el 56 con otra expedición cívico-militar, en el 81 otra expedición nacional, y en el 89 un pequeño grupo de Buenos Aires. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer cumbre junto con un compañero de una expedición que habíamos participado con españoles, y eso me convirtió en el primer argentino que pudo hacer una cumbre de más de 8000 metros. Qué barba, 8000, estamos hablando de una cosa increíble, ¿no? Sí, y en una época donde todo era muy diferente en lo que se ve ahora, nosotros por supuesto con nuestro estilo siempre muy purista, digamos, sin oxígeno, sin contratar hierbas de altura, muy autónomos, en base a nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestras ganas. Hoy la verdad que todo eso ha avanzado muchísimo. No, los 8000 están comercializados igual que con Cagua y te colocan cuerdas hasta la cumbre y te ponen carpas, te ponen internet, te ponen todas las comunidades. Claro, es fácil así. Así cualquiera. No, estoy bromeando, estoy bromeando. No es lo mismo, claro que... No es fácil, pero no es lo mismo ir con oxígeno o sin oxígeno, la diferencia es abismal. Lito, y en todas las montañas que has podido escalar, ¿cuál es la que vos decís, esta es la más difícil, esta es la más desafiante, esta es la que me encantó? Aún en montañas más pequeñas de 4.000 metros, a lo mejor hemos ido a paredes que nos han exigido muchísimo y que han sido difíciles, pero podría, si tengo que decir, una de ellas es la pared sur de la Concagua, por lo que implica el riesgo de estar varios días en esa pared. Y después a algunas de las montañas del Himalaya, en mi primer viaje a Nepal fui a una montaña que se llama Anapurna, y ahí pasamos bravos también con el tema de avalancha. Y cuando estás en esa situación, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque, no sé, a mí me daría un miedo. Y no, miedo se pasa, se pasa miedo de tratar de canalizarlo, concentrarse y no espantarse tampoco. ¿Y qué trajiste? ¿Porque dices que el hombre tiene que plantar un árbol? No, porque justamente, si vieron la nota la otra vez en un periódico, era más que nada para promocionar justamente el libro de hace muchos años, ¿no? Pero lo puede hacer ahora. Daula Giri, que es el que recién nos comentaba. Desafío en la montaña blanca. Y este es el libro, ¿eh? El oriundo de Vistalba, Clarita, mira. Ah, sí. Natural de Vistalba. ¿Vecinos? No, no, yo nací en Vistalba y vivía hasta los 14, 15 años. Mirá. Después me trasladé a otro departamento, pero... Pero estás radicado que en Mendoza, ¿sí? Sí, sí, siempre, siempre. Qué bien. Mendozino, Mendozino. Para ir a esta montaña, no tenía dinero y me fui casi un año a Canadá a trabajar, a lo que fuera. A juntar plata. A juntar plata y me fui a reunirme con los amigos en España y de ahí nos fuimos a Nepal. ¿Esto fue en el año 93? Esto 90. En el 93 fui a otra montaña, ese también he escrito un libro. Ah, también. Que se llama Chooyu. Pero esto fue una expedición muy particular. ¿Por qué? Porque fuimos en invierno, donde estábamos solo nosotros. Y no se recomienda, ¿no? No, pero era un objetivo, un proyecto que queríamos hacerlo desde hace tiempo, que no es lo normal. Tienes ganas de pasarla mal también, ¿no? No, no. No, pasamos mucho frío, eso sí. Me imagino. Pero esto fue en una montaña que está en el límite con Tíbet y Nepal, que se llama Chooyu, que es la diosa de la turquesa. Lito dice hoy, de pronto, que no es mi caso, porque me daría mucho miedo, pero si una persona te dice, ¿por dónde arranco? No he subido ni al Cerro Arco y quiero cumplir ese gran sueño de alcanzar una de estas cimas. Bueno, ahí está, empezás por el Arco, por ejemplo. Pero, ¿me mando solo? ¿Contacto un profe? ¿Cómo es la movida? El final es comenzar gradualmente. Ok. No digo por mi caso o de muchos amigos que hemos comenzado haciendo la precordillera mendocina, todos los domingos a subir cerros de precordillera, que eso te demanda ir por el día en unas cuatro, cinco horas, seis horas. ¿Pero me puedo mandar solo a hacer eso o tengo que contactar a alguien? No, no, mejor si conoces, si vas con amigos o contratás a alguien. Pero solo no, si no conoces, no. Ya cuando hayas adquirido cierta experiencia ya podés tratar de experimentar esa salida en solitario. Pero mejor si vas con alguien que ya lo hizo. Con alguien, sí, sí, sí.